Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra receta que dejamos pendientes ayer Terminamos de preparar las conchas y de cocinar el pulpo Aquí está el pulpo ya sazonado, listo para la receta que voy a realizar hoy Vamos a ver quienes se van conectando, dejen su saludo ahí, dejen su reacción Vamos a esperar a que se conecten más amigos Tengo los mejillones, mejillones acá Camarones ya lavaditos acá El pulpo ya cocido, listo para la receta De este lado Y pues voy a ir compartiéndoles algunos detalles Y saludándolos también Para que podamos compartir desde nuestra comunidad guatemetis Ahora, bueno, entonces, en lo que se van sumando más amigos Ya, ya nos hemos lavado las manos Ya limpiamos el camarón Ya, eh, los mejillones pues Para que agarren bien su sabor Voy a quitarles una parte de la conchita Ya adelanté con varios Son poquitos los que quedan hacer este proceso Para, pues, que el sabor les llegue Les llegue a la almeja, al mejillón Y de esa manera poder disfrutarlos en la receta que voy a preparar Pues, vamos a preparar una deliciosa pasta Entonces, a la receta voy a agregarle pulpo Mejillones y camarones Ya los mejillones ya, como estos vienen completos Y les había contado que la libra de este mejillón cuesta 28 quetzales Eh, son los que ya vienen en paquete Los consiguen ustedes en los supermercados Y también en las marisquerías los venden Bueno, entonces, acá los mejillones ya Solo vamos a dejar la mitad Eh, hay bolsas que las venden ya, solo así Solo la mitad con su, con su almeja Giselo, hola Giselo, un gusto saludarte Bueno, entonces, acá está el pulpo Que cociné ayer Este es el, el delicioso pulpo Ya listo para la receta que ustedes quieran Pueden hacerlo asado Preparar un chimichurri o preparar un adobo Llevarlo a, a la parrilla Y disfrutarlo recién salido de la parrilla Al ajo, eh, con un adobo Sarandeado, como dicen los hermanos mexicanos O, este, con un chimichurri ¿Verdad? Que sea de su, de su agrado Entonces ya después de precocido En ceviche, en aguachile y en lo que ustedes quieran Voy a adelantar entonces A, entonces lo que vamos a hacer Es cortar En trocitos Acá tengo un adobo para maricos Que quiero agregarle a los camarones Para que se, para que se saborice Este adobo ya lo venden Ya lo venden Entonces ustedes pueden buscar cualquier marca Ya estoy acá Voy a picar cebolla morada Y ajo Para agregarle más ajo Aunque lo principal que voy a utilizar Es ajo en aceite de oliva Ajo en aceite de oliva Eh, si ustedes quieren compartir Como han preparado O una receta especial que tengan ustedes De casa Pueden compartirla ahí en En el chat Y pues todos enterarnos Y aprender juntos Las diferentes recetas Porque cada uno es creativo Con, con su cocina Y esa creatividad Pues hace que nos Demos un agasajo al paladar ¿Qué tal señor Alice? Un gusto saludarlos Sí Acá estamos No soy un experto picándolo Pero La práctica hace al maestro Jejeje La práctica hace al maestro En todas las áreas ¿Verdad? Heidi Alba Bendiciones Profe Danilo Dice Super Gracias Heidi Gracias Muy amable Un saludo Para Heidi Vivian Emileni Vivian Gracias Gracias Vivian Gracias por el apoyo Acá el ajo La cebolla Bueno entonces Este Ya Voy por el proceso Solo voy a verificar acá Algo que tengo pendiente Gracias Gracias señor Judit Sigan viendo Chejin Gómez Un gusto saludarlos Guillermo López Un gusto saludarlos Auri Amado Un gusto saludarla Entonces acá vamos a llevar el proceso Acá estaba preparando los Los videos Solo voy a Agregarles agua Para Cortar la cocción Vamos a bajar un poco de De fuego Aquí en principio Bueno ustedes también Cocinan No lo estamos haciendo En modo experto Pero Ahí vamos con Ahí vamos con El proceso Bueno entonces Vamos a Reactuar nuestra Mantequilla Bueno de una vez Voy a Integrar el ajo La cebolla Aunque Voy a agregarle más ajo En aceite de oliva Porque eso va a Porque eso va a aportar mucho sabor Entonces va la cebolla La cebolla El ajo Ajo natural Y ajo también En aceite de oliva Dos cucharadas de ajo Voy a agregar Ajo en aceite de oliva Primo Saludos Primo Roderico Saludos Saludos Primo Bueno entonces Vamos a Acitronar bien La cebolla El ajo Aquí con la mantequilla Agregué pimienta En este momento Agregué pimienta Y vamos a Colocar El pulpo Para que vaya Saborizando Y para que vaya Tomando bien Ese sabor De la mantequilla El pulpo Pulpo Solo así Se podría disfrutar El pulpo Quedaría Exquisito Para botanear Como una Entradita Ahí Pero vamos a Agregarle Más ingredientes Yolandita Hola Que tal Ese pulpo Está precocido Voy a colocar Estos también Para que aporte El sabor Para que empiecen A tomar Ese saborcito De la mantequilla Se va a caramelizar Una vez caramelizado Va a aportar Mucho sabor Emily Merida Franz Dice Aragón Para que haga La receta Bien Tonis Chiquis Un saludo A los amigos De México Que están en el live Gracias por Por venir Omar Ramírez Y quiero decir Los camarones De una vez Para que se Para que se Doren Los vamos a hacer Doraditos Ahí está Doraditos Ahí para que se Doren Acá como están Crudos Pues tienen que Dorarse Y llevan ese Adobo Para mariscos Entonces vamos a Dejar que los Camarones También Se doren Y de una vez Voy a ir Con los demás Ingredientes Para ya Terminar De cocinar Los mariscos Con La mantequilla Ya saborizada Vamos a verificar Los camarones Que se estén Cocinando Vean acá De un lado Ya se cocinó Vamos a darle vuelta Este también Ahí vamos a Irlos controlando Que se cocinen Muy bien Ya esto Ya está delicioso Se puede comer Así Se puede comer Y disfrutar Así Al ajo Solo que Que se caramelice Bien Y que todo Agarre sabor Y disfrutarlos Con pan Un soup Pan Con especies Un baguette Ahí está Que se cocine Bien el pulpo El pulpo Digo De los camarones Que agarre Más sabor Los mejillones Gracias Por eso Me encanta Voy a agregarle Ya Salsa De tomate Pues Pueden utilizar Pasta De tomate O salsa De tomate Esta es una Ranchera También Usen La que sea De su Preferencia La que sea De su preferencia Vamos a integrar Vamos a darle Un toquecito Ahí Un rojito A A nuestra Cacerola De mariscos Un saludo Garrick También A Estados Unidos El amigo Garrick Conectado Gracias Ahí por el apoyo Bro Siempre atento A las publicaciones Te vamos a agregar Queso crema Queso crema Agregamos Queso crema Ahí ya se Enriqueó El queso crema Y esto Sigue aportando Sabor Sigue aportando Mucho Mucho Sabor A nuestros Mariscos Ya los mariscos También despidieron Sus jugos Y ya todo eso Al integrarse Queda Zócatelas Queda así Delicioso Bueno Ahí estamos Con el queso crema Seguimos Ahí Que se sigan Integrando Y que se sigan Que siga Cada uno Aportando Ese sabor Delicioso Está quedando Delicioso Me dio mucha hambre Dice Vivian Gracias Vivian Un fuerte abrazo Garrick Ahí estamos Bro Bueno Entonces Voy a colocar Los fideos Los fideos Los cocineco Consomé De camarón Y un toquecito De sal Para que aportaran Sabor Los de abajo Vean Ya se caramelizó Entonces ahora Vamos a integrar Los fideos Acá Vamos a agregarle Crema De una vez Le voy a agregar Un toque de chile Este chile molido Chile molido No mucho Para tampoco Exagerar También le voy a Colocar Un toquecito De albahaca Para que aporte Más aroma Albahaca Y ya vamos Cerrando Con esta parte De la receta Ah El queso mozzarella Gracias Voy a colocarle El queso mozzarella Vamos a ver Voy a colocar Esto acá Para mientras Si hace falta El queso mozzarella Ahí lo tengo Pero Se lo voy a agregar Una vez Lo sirva Ahí estamos ¿Cómo se ve ahí? ¿Qué es un mozzarella? Bueno El queso mozzarella Ahí La porción Que cada uno quiera Vamos a hacerlo Para acá Y voy a servirme Un poquito Un poquito Para probarlo Para probarlo Vamos a probar Esta delicia Vamos a tomar Vamos a ponerle Buena pinta Buena pinta Buena pinta Qué delicioso Aroma Qué delicioso Aroma En serio Un toquecito De Mozzarella Gracias Sandy Gracias Va a tocar Que Prepararla Dice Yolandita Vea Entonces El queso Ahí Solito Se va A gratinar Se va A gratinar El quesito Ahí estamos Quesito A mí me gusta Más picante Más picante Más picante Y Un toque Extra De Alba Acá Pues un gusto Compartirlo Gracias por Acompañarme En el live Por su apoyo Un saludo a todos Un abrazo Un buen provecho Y pues ustedes También Cuando hagan una receta Compártanla Vamos a verla Y aprender De ustedes Y gracias Ahí por apoyarme Ya se me estaba Apoyarme Ya se me estaba Olvidando El queso mozzarella Y se me está Haciendo agua Esto está hirviendo Pero Voy a probarlo así Mmm Me hizo falta Decir Socatella Pulpo Este es el pulpito Socatella Disculpen que Que esté haciendo giga Disculpen que esté comiendo frente Pero Para que ustedes también Ustedes pueden desquitarse otro día Compartiendo su live Disfrutando de sus recetas De su sazón También Ese es su sazón Yo sé que Es especial Y si algún día coincidimos Enhorabuena ¿Cómo quedaron los meliones? Ahí estamos Bien caramelizado Aún en su concha Delicioso A los camarones Les dejé la cabecita Después se separan Y nos comemos Lo demás Bueno Entonces Invitados A disfrutar De esta receta Le hace falta Más picor A mí me gusta Muy picante Pero ya me emocioné Comiendo acá Gracias por haber estado En este live Por ayudarme A sumar minutos Recibo también Consejos Dejen sus consejos Ahí Qué más Qué más se le puede agregar Qué otras recetas Se puede hacer Qué le gustaría Que comparta En YouTube Y también En TikTok Comparto las recetas Hemos probado De todo un poco Se vienen nuevas curiosidades Y pues Gracias a ustedes Por estar ahí Por apoyarme Pues Daniel Ocárcamo Su servidor Acá estamos en las plataformas Incursionando Ya perdiendo el miedo Definitivamente De las cámaras Y